Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape vivir imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás Escapando en la noche de un posteto de sol me pediste que te diera un beso Con los palatos que salen de amor que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós y te acerco a ti en esta vida Ahí me quedé una mano al corazón y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape vivir imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas Y es que me quedo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que me quedo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape vivir imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas 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 gracias. Gracias. Muchas 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 gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre, adiós mi corazón No hay lugar, ya no me da El tiempo que va a ser Andando por tu estar junto a ti Bebé, quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Siempre tuve algo que contarte Dime dónde he sido ¿Dónde esperas en silencio, amigo? Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Adiós mi corazón Así estamos en vivo y en directo Llevándoles a ustedes el show de la oreja de Van Gogh Fiesta Nacional de la Artesanía En su trigésimo aniversario Bueno y si hay una canción De este grupo que Que es importante para nosotros Porque ha conseguido ser Bueno pues La canción que acompaña A muchas de vuestras historias Es la que viene a continuación Y ya que Después de estos días de gira Que como sabéis llevamos Prácticamente un año Con esta primera fila Por todo el mundo Tendríamos que decir Porque nos hemos recorrido Varios continentes Y Pero bueno Sobre todo hemos pasado Mucho tiempo aquí en Argentina Hemos tenido la suerte De poder llegar a esos lugares Que habitualmente no íbamos Como es el caso de Colón Entre Ríos Y como sabéis Esta gira del primera fila Termina prácticamente Estos días Este Este de hoy Va a ser uno de los últimos conciertos Que demos del primera fila Y yo creo que Mejor que esta noche No hay ninguna Para poder dedicaros A esta canción Que es tan importante Para nosotros Esperemos os guste No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazados Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Te vería cada día Amanecer Sonriendo como cadáver Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir La canción Más bonita del mundo Voy a capturar Nuestra historia En tan solo un segundo Mi vida Verás que hasta el loco De poco se olvida Mucho que pasa En los años De largo en su vida El día de la despedida De esta playa De mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni tú, ni el mar y el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cadáver Como aquella ave Te voy a escribir La canción Más bonita del mundo Voy a capturar Nuestra historia En tan solo un segundo Mi vida Verás que hasta el loco De poco se olvida Por mucho que pasen Los años de largo en su vida Su vida Su vida Su vida No, loco La, la, la La, la Oh, oh Ohs Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y en ella hemos querido plasmar todas esas emociones que hemos sentido con este proyecto, tantas despedidas, tantas veces decir adiós en casa. Pero bueno, siempre regresábamos y siempre nos recibían los abrazos de María. Llega tarde a casa con la bruma de alma, llega con la rabia enroscada. Entra muy despacio para no secuestrar el sueño más bonito que hay. Sale de la niebla de un boscezo lunar, desgaza y despeinada y corre, corre hasta sus brazos como nadie lo hará. Jamás, jamás, jamás. Y María le dice que sí, le dice sorojada que sí. Y se esconde en sus brazos y él contesta que todo era bien, que las flores volverán a crecer donde ahora lloramos. Cada madrugada mientras ella de pie le mira con la chispa adecuada. Cada madrugada, cara de emboscada y cielo abierto a la vez, y él piensa que bonita es. Juntos y olvidados por el sueño se van contando adivinanzas. Hasta que Atro se va cerrando con él, se va cerrando con él. Y María le dice que sí, le dice sorojada que sí, y se esconde en sus brazos. Y él contesta que todo era bien, que las flores volverán a crecer donde ahora lloramos. Y el invierno llegó y él se fue, y cuenta que María sin él no se mira en los charcos. Dada trece de marzo a las diez, ella espera verle otra vez, pero él ya ha marchado. En la chispa adecuada, una chispa adecuada, una chispa adecuada. Jamás, jamás, jamás Es una canción que tiene, se escribió hace más de 10 años Y son estas cosas que tiene la música Que de pronto invitas a un amigo a que se suba al escenario contigo Y cante una de tus canciones Y resulta que esa persona consigue que la canción sea más grande todavía Esto nos pasó, no sé si os suena un chico que se llama Abel Pintos Yo creo que sí, ¿no? Ha estado ya por aquí o tiene que venir, ¿verdad? Bueno, muchísimo el respeto y muchísimo el cariño que sentimos por él Y gracias a él han ocurrido cosas como esta Vaya mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luna aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que al poema que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de ayuda a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado una razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En un silencio te querré tan solo a ti ¿Vosotros solos? Igual que al bendigo cree que al cine Muchísimas gracias Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procuro entender en secreto una vela No sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado una razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En un silencio te querré tan solo a ti Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado una razón al corazón Pero pase lo que pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En un silencio te querré En un silencio te amaré En un silencio te amaré Tan solo a ti En un silencio te amaré En un silencio te amaré En vivo, en directo, viviendo el recital de la oreja de Van Gogh en esta tercera noche de la fiesta nacional de la artesanía en su trigésima edición a través del canal 10 Melody, la radio América M1630, emisora brillante de San Salvador, Capitán Nacional del Arroz, Onda Latina La Oreja de Van Gogh, en vivo Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, no me lo haces. Si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostedo al cristal sin dan mis copilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes Como las golondrinas del poema de Becker Estación a estación, estación a estación Enfrente tú y yo, me ahí viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despiertan mis labios Pronunciando tu nombre, tartamudeando Supongo que piensas, qué chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para, te acercas diciendo Yo no te conozco, ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo Y eligo este tren Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial, este 11 de marzo Me tomas la mano y llegamos a un túnel Que apara la luz Te encuentro en la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Lo peor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Me encanta este momento porque me encanta poder presentaros a mis compañeros compañeros de grupo y que les dediquéis un fuerte aplauso, ¿os parece? Voy a empezar por detrás. En la batería, Aritz Garde. A este lado, bajo, Álvaro Fuentes. Y cruzo. En el teclado está, ¿sabes, San Martín? Y en la guitarra, ¡Viva, no! ¡Sabes, San Martín! Quédate, esta fría madrugada, quédate, hasta que la luz del alma me estre mi corazón, he negado la alambrada de tu voz, que me ha abrazado el alma. Quédate conmigo, mis suspiros serán el único testigo que se vestirá de fiesta, quédate conmigo en esta noche a brisa, porque solo tú, tú me puedes enseñar a volar, venas por el miedo, como el sol, como el mar. Quédate, y desnudemos nuestras dudas, de una vez, siempre fuimos dos lunas. Quédate conmigo, mis suspiros serán el único testigo que se vestirá de fiesta, quédate conmigo en esta noche a brisa, porque solo tú, tú me puedes enseñar a volar, conmigo en esta noche a brisa, porque solo tú, tú me puedes enseñar a volar, como el sol, como el mar. Quédate conmigo, mis suspiros serán el único testigo que se vestirá de fiesta, como el sol, como el mar. Quédate conmigo, mis suspiros serán el único testigo que se vestirá de fiesta, Como el sol, como el mar Como el sol, como el mar Como el sol, como el mar Y esas palmas arriba Una más, Aritz, una más Mejor ir así ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Como el sol, como el sol Como el sol, como el mar ¡Nos vamos! 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 de los realmente muy, pero muy lindos que se viven en esta noche con la presencia de este número internacional. Bueno, lo vivimos, lo disfrutamos a través de Canal 10, a través de Melody, la radio, así que muy bien. ...el doctor Mariano Rebor, a la directora de Lima, a Laura Palazzo, a Laura Palazzo. ...un reconocimiento como a todos los artistas en esta trigésima edición. De este premio, esta distinción, esta distinción especial que la Fiesta Nacional de la Artesanía hace entrega. ...la representación, el galardón máximo de los artesanos que ponen de todo el país en una rueca de plata. Quiero que la lleven para España y que tengan un recuerdo. Y bueno, el agradecimiento del pueblo de Colón y del turismo. Muchísimas gracias. Quizá, quizá por nuestra parte, sea un poco feo decirlo, pero, de verdad, después de haber recibido tantísimo cariño de la gente, nada más nos podemos llevar. Yo creo que es lo mejor que nos llevamos esta noche. ...muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, fue el deseo... Ahí estábamos, con Laura Palazzo, la directora de Lima, la intendente municipal, Mariano Rebor, entregándole a la gente de la oreja de Van Gogh lo que es un reconocimiento que se lo entregan a todos los artistas que cierran la noche, mucho más en esta noche artistas de nivel internacional, como lo son los españoles. Así que van a seguir los chicos, simplemente se interrumpió el show para entregarle ese reconocimiento que lo hemos vivido también en noches anteriores. Marco de público imponente, una noche impresionante con la enorme cantidad de gente que hay en el predio, y toda muy participativa, muy activa en esta noche, de muchísimos lados, ha llegado gente para vivir esta noche, hay una bandera uruguaya por allí colgada en la platea, ahí está. Hay una bandera uruguaya que la estamos mirando. Sigue la oreja de Van Gogh en el escenario a Ramón Cabrera de la fiesta nacional de la artesanía, lo escuchamos. A ver, vamos, seguramente están con los últimos detalles para arrancar nuevamente, se están ubicando los chicos, ahí vamos. En vivo o en directo, por Canal 10, Melody, la radio América M, 1630. Vuelo un columpio vacío sobre mi cadena, Vuelo por el cementerio de mi voluntad. Vuelo suelano. Sigue buscando a la niña que llora en tus fiestas, Suena cantando siempre por mi funeral. Mírame con la estrella volar a mis pies Vuelvo a casa perdida otra vez ¿Por qué no se ha dejado adorarte? Mírame Vuelvo como un vio vacío rozando la arena Deja las bellas del alto cañón al pasar Dueyes que siempre me llevan a ti, quita penas Como una dosis de vida frugada que me diste a probar Mírame con la estrella volar a mis pies Vuelvo a casa perdida otra vez ¿Por qué no se ha dejado adorarte? Y sentí cada vez que me amé con el mí Cada vez que prefiero morir Es la tía que tú me dijiste Mírame con la estrella volar a mis pies Vuelvo a casa perdida otra vez ¿Por qué no se ha dejado adorarte? Y sentí cada vez que me miras así Se me encosen los lámios aquí Y la luna me pienden los águas Mírame con la estrella volar a mis pies 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 Vuelvo a casa perdida otra vez ¿Por qué no se ha dejado adorarte? Y sentí cada vez que me miras así Se me encosen los lámios aquí Y la luna me pienden los águas Mírame con la estrella volar a mis pies Mírame con la estrella volar a mis pies Mírame con la estrella volar a mis pies Cada vez que prefiero morir Cada vez que me besas así, cada vez que te vas a subir a mí. Gracias. De verdad, siempre estaremos agradecidos y la oreja volverá a Colón Entre Ríos, seguro. Muchísimas gracias. No nos podemos ir sin que les dediquéis un aplauso a nuestros técnicos y a toda la gente que ha hecho posible que estemos esta noche aquí. Gracias y que sigáis disfrutando de esta maravillosa Feria Nacional de la Artesanía. Gracias. 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 Muchas gracias, Colón Entre Ríos. Hasta siempre. La oreja de Van Gogh en el escenario mayor despidiéndose de la gente. Veremos, seguramente va a haber algún bis. La gente aplaudiendo de pie a rabiar. Un mar de gente realmente en el predio del Parque Quiroz, donde se desarrolla esta inteligísima fiesta nacional de la artesanía con proyección latinoamericana, en una noche realmente espectacular. La gente aplaude, la gente pide precisamente un bis, allí se abrazan entre ellos, realmente muy emotivos, celebrando el muy buen show que han ofrecido. Se han abrazado entre los cinco integrantes de la banda, encima del escenario, delante de toda la gente, y celebrando de que todo haya salido a la perfección. La gente de pie los sigue aplaudiendo a rabiar y pidiendo que vuelvan. Y seguramente ellos van a volver, porque hay una algarabía impresionante en la gente. Ahí volvieron. Ya hemos traído un nuevo guitarrista. Bueno, como sabéis, habitualmente y como miembro de la oreja, nuestro guitarrista se llama Pablo Venegas. Él hoy no ha podido venir, pero a cambio tenemos a este chico. ¡Qué portento! ¡Imanol Goicoechea! Y sabéis que le encanta la canción que vamos a tocar ahora. Y que sepáis que él ha sido el que ha dicho, yo no me voy sin tocarla y se la quiero dedicar a todas estas personas. Así que, Imanol... ... 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